mira eso lo decía íñigo el entrenador de del colombiano que a ver qué pasa que lo que decía lo que decía él el primero fue de refilón pero el segundo le ha pegado con todas las ganas de los mejores golpes que ha pegado en la tarde y es que encima de eso para hacer si seguro que la pegaron alguna alguna de esas cuando cuando boxeaba eso te dejaba medio mareado ese tipo de golpe sí sí claro son golpes que marean que duelen sale ganando el colombiano aunque perdió el combate bueno pero meritorio quedar de pie ante un noqueador de 16 con 12 no caos como esa obra parejo qué buena mano ahora para saber que se podría decir tuvo una mala noche excelente es un boxeador que quizás no supo definir ante un rival que para mí le daba todos los espacios y posibilidades para que se luzca y lo noquearán en el asalto que quisiera hoy hoy la tenían pasa como promotor o como la tenía claro claro pero pues ustedes me refiero por eso como promotor o como o como ejecutivo de televisión prefieres a eginton que es peor boxeador antes que es que a zaurbeck porque aquí también te da igual con cuál le pongas que te va a dar un gran show a scoring referee decides them out peter mcormack has it at 80 points to 71 points in favor of the winner still undefeated as a professional boxer the kazakh king sultan zaurbeck se la lleva en una amplia decisión unánime sultan zaurbeck otro combate que nos acerca a lo que estamos esperando barraú contra eginton que es la pelea estelar título europeo de la división del peso super welter 7 10 12 14